La persona que me agredió era mi pareja hace 14 años, al cual tenemos una hija de 11. Y estamos separados desde el 5 de enero. Y bueno, nada, se produjo este hecho el día de ayer. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron todas las situaciones para que terminaras de esta manera? Llegué a un horario que aparentemente no correspondía para él, a mi casa, mi propia casa, al cual ya no tiene que estar y él no se quiere ir. Entonces me esperó y me golpeó en la puerta de mi casa. ¿Te acordás cómo fue el momento? Más o menos, sí. Llegué, él me dijo que... Bueno, no recuerdo muy las palabras, pero lo único que hizo fue golpearme y que me tenía que ir y que dejara a la hija y que me fuera y que se quedara él con mi casa y con mi hija. ¿Te golpeó, te arrastró? Me golpeó con golpes de puño en toda la cabeza, la cara, el cuerpo y después sí, me arrastró y bueno, ahí pude cubrirme todo lo que pude en mi cara y nada, y se fue. ¿Te decía algo mientras te golpeaba? Sí, que me va a matar antes de que cumpliera 41 años. Me quedó claro porque yo voy a cumplir 40, no 41 años, que me va a matar. Así que es lo que más me asustó y directamente busqué a mis hijas y me fui a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer con mi hermana. ¿No daste cierta tardanza cuando hiciste la denuncia? Sí, mucha demora, muchas denuncias, habían 4 o 5 denuncias, habían mujeres con chicos muy chiquitos, de pocos recursos, no tenían lugares a dónde ir, y bueno, nada, pero a mí por lo menos las personas que estaban ahí me atendieron muy bien, me pudieron contener, pero además yo estaba con mi familia. ¿Tenés miedo? Muchísimo miedo, tengo esa, sí, mucho miedo. Me decías que ni siquiera querés volver a tu casa porque... No, no quiero volver a mi casa, no. No. ¿Voy sentís que esa persona que conocías durante 14 años no es la misma persona, no es quien conocías o quien vos creías conocer? Sí, exactamente, es lo que le decía yo a las autoridades ayer. Dicen, no, no conozco a la persona que estaba, que convivió conmigo 14 años en familia, ¿no? En familia. ¿Crees que es muy difícil a veces denunciar cuando alguien es golpeado por su pareja? Es súper difícil, es muy difícil, sobre todo cuando uno confía en la persona que tiene al lado por tanto tiempo. Es el padre de tu hija, elegís, tenés planes, proyectos, es muy difícil creer que esa persona se haya cambiado, haya cambiado de sentimientos, de parecer o de valores morales, no sé, llamarlo como quieras. Es muy, muy difícil. Es impensable, creo yo. Vos siempre creés que le está pasando al otro y es de verdad, es una frase armada, pero vos siempre creés que le está pasando al otro. ¿Qué es lo que esperás? Que se arregle todo. No sé cómo, estoy muy, muy perdida. Igualmente tengo mi contención familiar, mi psicóloga y, bueno, una abogada. Y, bueno, voy a ver cómo puedo salir de esto y siempre acompañada. Ahora, evidentemente, voy a tener que salir a la calle. Soy una mujer independiente, siempre sola. Me manejé perfectamente sola con mis hijas y ahora voy a tener que salir acompañada por gente que es mi familia y que me quiere, ¿no? Y que está dispuesta a ayudarme. ¿Tenés miedo por vos y también por una hija que comparten? Sí. Sí. Tengo miedo por mi familia, en realidad. Toda mi familia. Tengo hermanas, padres. Tengo mucho miedo. Y, nada, levantarme, reconstruirme sería, ¿no? La palabra como mujer y con los roles que cumplo como hermana, hija y madre, sobre todo, una nena de 11 años que está shockeada en este momento. Y me imagino lo que le está pasando a otras mujeres también, ¿no? Gracias. Gracias.